Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, aquí su compa zurdo, en esta ocasión les traigo un poco de teoría, vamos a aprender la escala de Sol mayor en un acordeón de Sol, muy bien, esta misma escala, estas mismas posiciones las puedes aplicar para cualquier acordeón que tú tengas, este que tengo aquí es un acordeón Sol Do Fa, o acordeón de Sol, acordeón GCF, acordeón GCF, como lo conozcas en tu localidad o en tu país, muy bien, este, como saben hay bastantes afinaciones de acordeón, por ejemplo está la afinación Fa Si Bemol Mi Bemol, está la afinación Mi La Re, está la afinación Do Fa Si Bemol, está la afinación Do Sostenido Fa Sostenido Si, y demás afinaciones, está la afinación cinco letras, la cual es Si Bemol Mi Bemol La Bemol, así que independientemente de la afinación que tú tengas, aplicando estas mismas pisadas, tú estarás haciendo la escala correspondiente a tu acordeón, es decir, si tú estás viendo este video, en el que estoy trabajando en un acordeón Sol Do Fa, pero tu acordeón es La Re Sol, por ejemplo, estas mismas posiciones vas a estar sacando la escala de La, si tienes un acordeón cinco letras, vas a estar tocando la escala de Si Bemol, si tienes un acordeón de Mi, vas a estar tocando la escala de Mi, y así nos vamos dependiendo la afinación de tu acordeón, ok? Vamos a comenzar con nota sencilla y después pasamos a verlo a terceras y finalmente a sextas, vamos a comenzar para adentro, para afuera, de regreso, otra vez, muy bien, para adentro, para afuera, hasta ahí llega la primera octava, la segunda octava es la siguiente, y de regreso, y de regreso, dentro, practica muy bien la escala, usa todos los dedos de la mano, y hasta que te salga fluida completamente la escala, tanto en la octava grave como en la octava aguda, que es la que tenemos aquí abajo, muy bien, ya quedó demostrada como lo haríamos parte por parte y lento, ahora vamos a proceder a hacerlo en terceras, para adentro nuevamente, para afuera, otra vez, de regreso, dentro, esa fue la primera octava, la que tenemos más arriba, vamos a ver la siguiente octava, de regreso, muy bien, ahora pasaremos a hacerlo en sextas, de regreso, de regreso, y ahí tienen las tres maneras de tocar la escala de sol, en nota sencilla, en terceras, y en sextas, saludos, echenle muchas ganas, y nos vemos en la próxima.